Este juego Invito al chat del juego Miguel se ha unido dice Oh si? No lo escucho No 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 no, nomas te veo a ti wey Grupo Que pedo Shnaik Coño Que suerte Ya rato estas jugando? Si wey un poquito, empiezas a jugar Que onda suerte Que pedo lujo Que onda suerte Que dice la coma Hey vos No me da chance de comprar la skin de Bloho o de Lifeline No te deja loco No el que esta en promoción ahorita La edición es de ella Que raro Metieron en la tienda? Ah? Oh la edición de Lifeline Aja No es que aqui de la play store no te deja Ah? Aqui de la play store no te deja De la play... Play esa madre De la play store? Um... Pero ruso eh? Esa animacion me gusta Esa animacion me gusta El de octane Cual? No pero el banner Vamos a ver wey El que sale octane ahi Si la de la reliquia No 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 El banner Oh Que esta encima de un cubete Elrome No creo ali No creo nadie Escuche que pasaron a la pami Lando 29 si la vengo Ah perro Esos tráiler o que? Esos cupo Esos tráiler Un triple ataque Para 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 Ayer me puse a jugar en la tarde loco Tiro unas buenas partidas De los randis con la noma Quiero En la tarde loco Como las 4 o 5 creo que no Ah no hombre yo igual que me conecto Acá Tiro Ahí está dijo el wey que ahorita el 5 creo que se iba a conectar Ya ando enamorado el wey V está en el V está en el Aguanta Estaba de otro lado Venga ahí Espera por aquí empecé Estaba aquí aquí 30 rojo morada Estoy mas en su puto me caí ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros wey? Solo uno veo ahí Ahí va uno mira ¿Ahí? Oh allá estamos 3 Octane Wey pero si le vamos a pelear hay que pelearles porque no tengo muchas balas Loco Voy a echarle el eco morado Ahí está Ahí viene ahí viene Ay wey si me cago si wey fue A la derecha está Ahí está viene roto No viene no viene nadie Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Ahí dejo el escudo dorado wey Esa madre no me gusta Es la verdad Y ahí está Ay los dos están los dos están absorbentados Viene el otro Viene el otro Ya estuvo P***** cambia mi escudo ahi cabr** Verga loco Reglame heavy si puedes Llevo 12 Heavy? Vale heavy Nada eso Wey no me gusta cuando estoy haciendo streamer asi wey se me hace bien pequeña la pantalla lo que no veo ni verga La puedes poner grande? Si pero para ver chat o quien se esta espectando y todo Ya eso si tome Es una pantalla mas grande en esta No wey man bien si hacen la madre esa de Que te vas a poder cambiar de Que te vas a poder cambiar de Tu cuenta de consola a A PC Voy a comprarme una PC O la 5 O la 5 No hay mas pesada La 5 que la consola Claro Si eso la encargue ya wey Pero Pero La voy a guardar Osea la voy a jugar Pues que necesito un buen monitor mas Si Si la conecto asi en el que tengo es como que estuviera jugando en play 4 como voy a ver wey Ya 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 me voy asi Ahi Ya me voy asi A este lado hay gente Uy pero viene la zona Metámonos aquí a esta madre Puto no llego Si van a salir por ahi por el bunker Nos metemos al túnel Ay wey vamos ya que Metámonos para que escaneen desde detrás No está cargando Aquí ya vieron Están a este lado los wey Aquí de la derecha Si de la derecha Atrás de ustedes hay un blood Va tocadísimo wey Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Cerca Es un octane wey No, es un plus No, no, no ¿Dónde vamos? ¿Vamos para arriba? Sí, 18 Ahí se metió Ahí A robar Wey solo que ¿Van a venir los otros? ¿Van a venir los otros o no? No, él solo anda No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tienen chamuco el más Por eso me cansaba Si, cuando yo lo reventé Agarró mi jumpa y se chamuco el wey Por eso corrió más Habías visto gente atras ¿O no? No, aquí derecho ¿Dónde es tu sip? ¿Quieren ir Byron o no? Aguanta, aguanta, aguanta A ver cómo está la cosa Allá está uno, mirá Son como tres equipos, cuatro Si, güey Vamos a meternos a la zona, güey Y de ahí miramos a ver si la esperamos Nooo Qué puto yo Te van a quitar el doble salto No Ellos lo van a quitar Lo van a poner No, lo van a quitar el doble salto Mira, otro team viene aquí a puchar, güey Vente, vamos a apuntarles Ah, no, pero va por fuera eso Vamos a esperarlo ahí A la orilla de la templina, güey Nada más me van a cagar en medio Claro que no llega otro equipo por detrás Mira, está arriba ¿Le disparo, güey? Ya me vi Sí, espárale, espárale, espárale El eco dorado tiene, güey Dale, dale Es que vi que se vino una loa para aquí, güey Vamos, vamos Dario pija la pala Es el Pathfinder Lleva al legendario, güey Lleva al legendario, güey Lleva al legendario, güey Lleva al legendario, güey No hay que dejar que salgan estos battles de zona, güey No hay que dejar que salgan estos battles de zona, güey Va, van para ahí Tiene uno aquí, viene Se quedó reventado Se quedó reventado En aquí otro Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Abajo Los que están abajo Los que están abajo Los que están abajo No Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Está reventada la Horizon Otro detrás Oh, shit Me lockten a uno Tiene uno Tiene uno Abajo Buena Levántalo Va, eliminé al champion Vienen más gente, güey De aquí, de aquí Venga, venga, venga Jumpa, jumpa Arriba, arriba Vámalo, vámalo, vámalo Yo voy viviendo, yo voy viviendo Uy, aquí atrás hay Aquí atrás hay Sí, sí Yo vine para acá Sí, güey, sí Véngase para acá Véngase para acá Véngase para acá Había empezado Me escanearon No, 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 no Hay que brincar Sí, güey, yo No hay que brincar No hay hay que brincar No 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 hay que brincar Deme Margar No hayбу Recuerde No aguanto, ahorita se va a armar otro vergueo. No tengo ainer, Ibu. Nos vamos para la zona. Si, el Pathfinder es, wey. Si, wey. Si, wey. Yo creo que era uno solo ahora. Bueno, si, lo pusemos, wey. Ate, lo voy a matar a la zona, wey. Si. Quien sabe. ¿Tomemos hide aquí, wey? Aquí arriba, vamos, aquí arriba. No tengo, no tengo. Yo no ando ender, yo ando heavy y light. Yo ando... No, 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 no. No, no, no. Agarro, yo estamos. Ahí está en hierba. ¡Mie manita! Dejen los que suban, dejen los que suban, dejen los que suban. Dejen los que suban, dejen los que suban. Ya saben que estamos aquí, wey. ¿Quieren ir, wey, o no? Si, acercan, acercan, acercan. El ultimo team. El octen a uno. El octen a uno. A uno el octen y el upgrade, wey. Lo bajo uno, al otro está aquí arriba, wey. El otro está arriba, wey. Byron, curate, wey. Este es tuyo, Byron, no tiene nada, wey. Curate, curate, wey. Curate, wey. Ponte un escudo, wey. Ponte un escudo. Curate, tranquilo, tranquilo. Fue a la venda. Toma por ese lado, wey. A la venda. Ah, mierda. Wey, es que no le pegaron ni uno de esos perros que reventé ahí. Yo bajé al otro, wey, pero no pude bajar al otro. Yo era hora y me bajé, wey. Eh, pues estaban retocadísimos, loco. How many people get kicked out? parsimonarios diferente. More they're quiet y saben дев ISIOUS5-1s consistence. Sea duer timeframe y simple. Muchas gracias. Bagarrez, Yoankaroop. Bueno, yacabo la navidad. Que fue. absorbing a nivel en un uscad yo, mal payaso amador viene otro evento de coleccion de que? el evento de coleccion de papi cual es ese? el que va a salir la nede de aquí no lo has visto? no? oh ya el de boxeo cual es que sale? supuestamente el 5 sale hija turn on the light please donde la luz? no 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 pero quedaba otro solo? Si wey Si wey Lleguen justo a los otros No se desvieron Tiene gente? O no? Tiene gente aquí Que pe** con sus cudos, güey No hay un escudo por ahí. Vamos a seguir los acapamentos. ¿Estás perfecto? ¿Estás perfecto? ¿Estás perfecto? Ahí está. ¿Estás perfecto? ¿Estás perfecto? ¿Estás perfecto? ¿Estás perfecto? ¡Muy fortunately! ¡Estás genial! ¡Estás cerca! ¡Estás cerca! ¡Soy lo Moviste wey, no te quedes aquí donde me puedan pegar Estoy para allí wey Si wey, aguantando, aguantando Un bomb programado y el sentador ¿Puedo llegar para acá? Si, si, si No tengo escudos, loco Un, dos, tres Levántalo wey Levántalo, levántalo de volada Tengo que acuérdate gente No tengo botiquín, no botiquín Vámonos para aquí del hueco wey No, 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 no No, 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 no Amigo Ahora te botiquín Esto es eh Tengo una rd en rollo rojo ah esta en la hambre vamos a ir muy tarde no vio chiquito Espérate chiquito El cable mi amor Lo que te perdí Viene una loba wey Despierta Por donde veníamos Espérate sniper Atrás de vos Iron escanea loco Eso es un puto blot wey Solo llegar me aletearon ya Vámonos para atrás Vengas para atrás no hardware 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 Yo subí este niño este Voló a los tranques distinto Por ahí va Tenemos gente aquí Ah ahí está atrás Se fue uno Cuidado que nos pueden caer por la zipline Se fue uno No agártelo No agártelo Se fue uno Mira viene el otro pib Si viene arriba Te doy una vez por una vez Se la agarre 69 a esa perra wey Hay tres equipos aqui wey No Trae si? Para allá mira No 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 aguanta Aguanta Están subiendo Si los vamos para allá Para este lado Vamos a esperar Para allá Hay otro equipo wey Que digo Vete para acá de mi Verga Yo te preocupa ya me Tienes ahí un 4 Hay equipos ahí? No se fueron Zampar el 7 eh Valo 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 Ahí lo voy a zampar para escapar Vente 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 No se tunela Andrea puede hablarle con tus mamas Puta al Elfix de donde es Pero puta es que esta la mas Estes perras sando jugando todos Bueno, me ha ido a la mano. Hay gente ahí arriba, wey. ¿Ah? Tienen gente, wey. Que violada a la izquierda, perros, perros, wey. Ven aquí, wey. Vamos a pasar una. Si ahora si ahora es la madre, no. Ahí va, es un pez atrás. Ahora cambia el niño. Ay, policía, yo no sé dónde estaba. Ay, policía. Ay, policía. Ay, policía. Qué injusto. Cámbialo porque no. Venga, pasamos los dos. No. No, 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 no. Hay una puta, la 21 es aquí, wey. Aquí está. Aquí está abajo. No, no, no. No, no, no. Y, además. Acá no hay gente que arriba. Alguien no hay. Tiene una mochila ahora. ¡Vete a sniper! ¿Eh? No, es que pensé que se le había quedado salido de ahí. Ahí está. ¿Dónde está? Después, viene de la zona, güey. ¡Made, ni un puto chill, güey! ¡Qué mierdera de mapa este, güey! ¿Dónde haces? ¿Dónde haces chill? No, ando uno grande. Sí, no, ando uno grande, pero, o sea, puto, güey, pasamos por dos zones. andamos por dos pinches zonas wey no encontré ni uno yo ni llevo a mejorar la arma solo una mira no maneando 72 a 1 wey son dos equipos va a reventar el emperra wey cuidado iron esta reventando el equipo de arriba wey son los compañeros de esta magia si si abajo esta la pez no son otro equipo la van a hablar a uno esta de uno esta de uno la pez 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 Los culeros No lo llevo a tiempo de escuchar los pasos Necesito ver, vamos a ver esta estrellita Que bonito mi amor Esta velocidad no tengo nada ¿Eh? ¿Te lo digo? Se me puso esta madre Aquí están A ver, hay cuatro pelotones ¿Nos movemos para un orillo o que? Tenemos gente ahí, me marque ¿Aquí? No Ahí donde me marque Hay dos Gente aquí ¿Tenemos gente? Vente por aquí, para esta orilla Estamos en medio de los tres ahí Jajajaja Vaya puta madre Bueno, hay gente, bro Puta tiempo, hijo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Vos me metes solo en Naitreya? No Este tenemos que ganar Mira aquí ve Rotisimos Por debajo Por debajo Yo creo que el que esta allá es una rata Porque ya hubieran salido a disparar Ami joder No Son los mismos kills que estan jodiendo el tío Tiene nada mas tío este A ver zona Nooo Mira wey hay que ir a matar a ese que esta ahí Dos de aquí Si pero aquí creo que hay uno wey No 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 Te copamos aquí para que escanees Aquí estan en el techo Escanea No tengo wey como estan de atrás No no son dos wey Una lifeline y No se para Olí salgan salgan mira mira metámonos aquí abajo hay hijos de punta no nos reas quedamos en medio no wey ya quedé para la verga bueno aquí me voy a quedar escondido voy a dar el zip para que venga por acá les cae un octet tirame la zip si puede bro tirame la zip si puede bro no hay pero tirame la zip tienen uno ahí tiramela no hay pero aquí te tiras el zip porque te tiras ay buena 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 voy a por la puta wey hay que esperar mira hay que esperar que estos patos se muevan primero wey y nosotros cuando nos movamos nos movamos para la esquina y aquí el techo mira de la casa va déjame ver algo déjame ver si esta fuera de la zona no bueno muchachos un gusto servir con ustedes hay dos mira te viste está curando eh no me voy a tirar del rambo y me van a adeletar los otros jajajajaj ha qué 46 46 hasta arriba A ver, está uno, mira Bidon tienes que escanear antes de movernos Para saber donde están Vamos, ganamos La maté Que buena, loco Me dio la banja, brujo Hace tiempo que metí el chamuco Yo salí volado para el techo, cabrón De una sola, va Ah, perros Que pedo Se te apagó el micrófono, Sniper o que pedo Verga, estaba hablando solo, wey Que verga, wey Ahí está en el closet, tío O sea que no me escucharon para nada, wey No, este magia está concentrado Dije, es bueno No me voy hablando solo Yo tenía que poner ahí tu saltadera Y me estabas diciendo que vas Que me tirabas el cipro, y yo no tenía, no tenía Que verga, que verga Que verga Ah, si te voy Pero la sacamos, loco Y yo te decía, mira, pensaba poner 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 La tirolina o nada Sigue y ahora no solo está Jajaja Estuvo bueno, loco Vale que había un jump pad ahí en la esquina donde yo caí Ajá Nada más caí y reventé a la Bangalore Y volví y agarré el otro jump pad y caí al techo Y ahí va Ahí va el Sniper con la tirolina para el techo, wey Jajaja Ay, cabrón Ey, y los otros mages, la zona lo mató o qué? No Al octen Al octen Al octen lo maté yo porque se quiso subir al techo No, wey Si, el iba a dejarlo tocado y el cabal en todo lo mató, que Pero la ventaja fue, wey, que cuando la pinche Horizon tiró su ulti ahí al medio Ajá Yo tiré granadas, wey, y ella misma se congeló con su puta ulti Jajaja Que verga Uy, ¿se congeló este pedo o qué? Ajá Mira, wey, me dejó una pantalla de espera esta madre O sea, no te miramos aquí No, a mí se me friso, wey La imagen Me va a botar, me imagino Se congeló, wey Si, pues, aquí estoy, aquí estoy viendo la pinche pantalla, wey Está congelada, la imagen Verga Está No sabe quién fue el campeón, mira Ahí está Ah Son los campeones otros, wey Galaxix Galaxix Mira, wey, salí en medio de donde está todo el lobby, wey Verga ¿A dónde, wey? Ahí está, ya me liberó Estábamos como en la fábrica de clasificación ahí en el medio centro donde está el respawn Y se veían un montón de leyendas, loco Y se veían un montón de leyendas, loco Verga Si, pero mira, wey, estoy teniendo como ping, loco Verga Verga Salta de la partida, wey No me va a dejar jugar Preparado para la pantalla No se metieron a ranques, ¿verdad? No, wey No se metieron a ranques, ¿verdad? No, wey Wey, que sí, talentos también, wey Sí, 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 sí Por eso te digo, a mí me salís al pedo bien feo ahí ¿Te saliste, wey? Busca atrás Sí, más, es que no, no Estaba congelado ahí, wey Verga, wey Así no es que estás jugando, wey Verga, wey Hey, que lag que tenerme Salta, wey, salta Yo voy a salir también, wey A ver, te voy a tirar para el lado, wey Reliquias Que verga Voy a comprar con ahí, te cura ahí Voy a comprar Olympus, ahorita, wey Ya por donde se... Oh, sí Yo creo que por donde se frisó ese pedo, wey Ya, espérame Vamos, 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 no No, no, no No, no Vale Vamos, vamos, vamos No, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Me habían acabado las armas. a mi chichaxon no voy a llevarla espera que se baña el emel y después te baña vos ya va a salir el emel le pido más que tener una pila bueno, ¿puedo adonar? tengo 12 vea lo he quedado vea no 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 Estoy deseando conocidos a todos. Índigo empezó a la gente. Solo Inter de Salto. Es todo uno no. La vista desde aquí a tu maestro. Alisten los chingadasos. A la verga. Los chingados. Utaña. Estará así. ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando, baby? ¡No tengo nada, bro! ¡Suscríbete! 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 La vanga lo herreron a Predator, ¿no? Se bajó a... ¡Ahhh! Me congeló una allá atrás Hijo de puta, yo no tengo mis misiones ¿De cuáles ocupas? Pesadas No, no tengo Vete, vete, vete ¿Está llamando? Mierda, loco ¿De qué? ¿Qué es la puta? ¿Esto quedó una? No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo es esta paga? Dime Vamos a irnos a hablar Que verga Vamos a irnos al Predator La pelona Yo pensé que Byron era el Bloodhunk No, yo no tenía nada Iban a dar una 99 como con 180 balas Si Llego una Hemble solo con dos balas Que golpea No, yo no tengo que ser No, yo no tenía nada No, yo no tengo que ser No, yo no tengo que ser ¡Aguanta, parche! Para ir a morir, aguanta. ¡Vamos a probar! Para que hago. ¡Aaah! ¡Va un team para el fondo, va a ir a morir! ¡Ah, tu madre! ¡Como zumbis! ¡Aquí hay una 300 zonas! ¡Aquí hay un jabón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí hay un jabón! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay un jabón! ¿Vienen aquí a la izquierda? Derecha Estoy Verga me va a hacer, verga Se fueron para el fondo Aquí en medio Se acertan Se acertan Se acertan Se acertan Se acertan Se acertan Otros vienen al fondo Demeteado al cazar fondo Se acertan Voy a acertar Se acertan Se acertan Otro team Yo pensé que era el único No manchame ¿Por qué me avisaron? No, yo te di, era otro team Otro team No 77 Arrasate Arrasate hasta donde puedas Están peleando No hay para allá Ay voy a morir Voy a darme con orgullo Están peleando Viene uno por la escalera Viene uno por ahí por abajo A uno ese wey ¿Aquí están? Ese otro team ahí está uno wey Toma mierdas No se puede levantar ahorita No, todavía todavía Que verga, mejor me haces escudo Se están tirando de arriba wey Otro team Cuidado en el techo Quebrado en la horita Están tres ahí wey O dos Son tres y tienen un castig wey Lo borran Revenan arriba en el techo No tengo balas para tirar al hijo Se baja, se baja, se baja Revenan roto Reventado la octa Voy a llevarla al wey No me dispara al rey Ese es el que me ha sido? Bueno, tengo balas wey ¿El que se va a llevarla al wey? Un alet para ver Llega a llevarla al wey Ya tengo granadas para tirar wey yo agarre una te van a bajar no 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 el putazo vamos a ir a pushar aguanta solo que me corre roto octane uy me estan tirando con un sniper no se de donde no quieren ir roto el caustic en el techo wey quieren pushar no bro es que hay otro pinchetin aqui arriba wey vengase para aqui yo quete a la virga me estoy muerto ya wey muerto muerto no ven no ven ya vi agarro el banner wey puedo poner port ah hay panchito mataste uno eh si wey solo agarre el banner wey voy para allá aguanta yo no se si quieren ir o van a pelear roto el caustic si wey voy voy aguanta solo me curo entonces rotisima voy 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 rotisima el caustic tengo tengo balas me chuche mario verga de cual? de cual? de cual? de cual? de la cara de la cara de la cara de la cara va que te veo no te llevo no te llevo la deca atrás anda derribado uno de donde esta aqui esta el otro estufo muerto muerto? muerto muerto muertos muerto 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 Ya se puede evolucionar Van agarrando Puta calmaste loco, acabamos de salir de un perqueteo dijo aquel Dije que te hicieran pelear Que verga ve ¿Cuántas se te bajaron? Como 3 veces ve Te andabas muriendo ya wey Una vez Mastis te morías bien rápido Si wey No ve que Cuando me tiraba la granada Yo pensé que solo de eso faltaba Wey poches, no la granada me reventó Aquí hay más caja No, si tenían subvergados los perros mira Para Mastis Ya donde ya mami de la Mastis Tengo la BOR y la Mastis La Mastis Ah? Ufos ¿Qué? ¿Quién? Sí Ja Ay wey Ok, voy para arriba Va, vale ¿Qué es la pena? 5 pelotas guiones Ya Wey yo creo que hice como 2000 de daño ahí loco Yo creo que hice como 100, creo, menos. Pero la raza no te pasara. Si, muriendo en nada, güey. Ese güey llegó bien, bien rusero, me llegó bien la broma. No, era el... ¿Cómo se llama? El... El octay. No, el que tira, este... Quizá uno así, no sé cómo se llama ese, güey. Lo revenan, güey. Creo que es el grámano. Que se convierte en sombra. Ajá, en sombra, ajá. Me llegó bien, cabrón, y yo estaba... Me agarré de espalda, güey. Quizá que lo agarré bien, güey. Y lo le pie. ¿Pero atrás te agarró? Si, güey. Con la mástil le bajé bastante, güey. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Mira, hasta allá están reviviendo, güey. Vamos, vamos. A tomar, por aquí. Jajaja. Se me sueño. ¿Tienen la cuchilla, güey? No hay niñera. 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 Oh, yo necesito ese. Ahí dejé un azul. Ok. Mas a ver. Buenas noches. Una de las razones de la entrada en la ciudad. Pero aos menos de la unidad. ¡Aquí me voy a dar esta noción! Jejeje. ¡Porque no me abrigo! ¡Porque no me abrigo! ¡No! ¡No! ¡Porque no me abrigo! ¡Puire no pando de mí! ¡Puire no pando de mí! ¡Te faltó, me lo iba! ¿Qué pasa, mamá? ill ill esto es muerto ahora aquí está la zona Un cuypto Anta bebé, aquí está La yepeta nos vamos La yepeta hay que poner ahí we A la parra we Vamos de aquí de cobertura we Aquí, 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 aquí está bien we Ponlo ahí we ¿Dónde se cierra? Aquí se cierra arriba Parece we, no me acuerdo we Se agarramos a casa Vamos a jala aquí wey, por si no se vea Esa casa, no, no Queda afuera, por eso no me acuerdo No está adentro, mira Sí, pero en otra zonita Por eso no me acuerdo muy bien, no sé qué va a decir Pero para mí es que nos quedamos aquí wey Mira ahí me cago por ese lado Mira ahí me cago por ese lado Ya no se puede subir en los árboles uno, ah Ya no se puede subir en los árboles uno, ah En esta no, en este mapa no Bien, mira ¿Vale? ¿Vale? Me de puta me caí Uy ¿Se puede subir aún? André a cerrar la puerta ¿Aquí? Hay hasta agarrarme ¿No? El Crayban ¿Qué me Crayban? Sí Tiene que ser más de la puerta Tiene que ser más de arriba Espérate, espérate No disparé Espérate 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 Porque faltan 5 Aquí viene uno Hay cuatro protones, aquí hay dos, pero no sé, el que está ahí abajo Mira allá, hay un bloc ¡Venme! ¡Dónde me meterte! ¡Está solo! ¡Vente! 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 ¡77! ¡Está uno! ¡No! ¡Muerto! ¡Butearon! ¡Baja! 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 ¡Voy! 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 ¡Me bajó mi solo! ¡Ancho! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Me fue reventado! ¡Baja! 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 ¡Qué! ¿Pero por qué morí tan, tan luego, me? Es que como yo, Marton, varias veces ya, güey ¡Pero por eso! ¿Verdad? ¡Baja! 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 ¿Pero tu qué hago? ¡Baja! 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 Verga me, habían dos Pero con que Con que daño El pobre lobo Porta luteando Ese wey ni cuenta, se dio wey Ni se paró cuando lo comenzó a deletear Ah, deletear Le habrán puteado a vos Porta luteando Otro pincho Ay no, lo dijeron Ay wey Porque es vacío, Byron Que derecha en este ya, a Chappi Ay ya le metí como un esteldo Chappi Que tiro para abajo El otro wey que estaba ahí, si estaba un tiro Porque le metí como así, entre la verga Ah, lagro ahí Ni me vio cuando le llevo Vos también, pues Tienes que casi me andaban bajando a mi cabrón Cazaca Si, el barro Perros Perros La verdad es que el barro es apagado Tienes frío? Jalete esa escubijita, ve, y tópate Que gran piada Vamos a ver que este Vamos a jugar a esta crowd Bajan breaches Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Ahí esta en el medio No hay boliche aquí wey No wey No me voy a ir para atrás yo wey ¿Está tocado ese? ¡Corre! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! Ahí están todavía Hay escudo aquí wey Escudo y yo vi Tengo a mero Ya nos venimos a encerrar aquí Senga, salgan ¿Dónde estás tú, Catra? Estás arriba, vamos Sale, sale, sal Ah, se fueron para atrás wey Mira a ver si hay algún chaleco aquí abajo Dos granales tiradas Deja la que sube, deja la que sube ¡Pégale el perro! ¡Pégale el perro! ¡No! Tengo acá wey ¡Baje uno! ¡Baje uno! ¡No! ¿Aquí ese juez está? ¡Ese juez la verga me! ¡Se huevo me! Mira... Desconectó ese juez la verga ¡De arriba! Ven aqui we En fondo Estas peleando con otro equipo Estan arriba we Estan arriba hay que subir Espérate espérate, por aqui llegamos por atras Arrojan por aca we Siii No tengo malas Ya los mataron we Se curaron, se violaron ya we Tienen uno derribado we Son 3 Oh no no Verga, bajaron solo Verga Verga, bajaron solo we Tiren granada, tiran granada, todo, tiran de todo we Puta, no la bajaron we Bueno, cubre, cubre Que verga Que verga Váyanse a la verga Hmph Aaaaaah Oh no 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 Ah Ya tambien Ya tambien Ajejejeje Muchachos Ahorita regreso voy a almorzar ¿Qué har we?